Hola, soy Ángeles Camacho, soy ingeniero agrónomo y profesora titular de la Universidad de La Laguna. El objeto de esta presentación es dar a conocer una asignatura que forma parte del máster de Universitario de Ingeniería Agronómica, una asignatura en la que participo como docente y que se denomina Nutrición y Tecnología de la Producción Animal. Es una asignatura del Área de Producción Animal obligatoria y que tiene un total de seis créditos. La asignatura busca, cuando el alumno termina, pues que adquiera unas competencias específicas en materia de producción animal, concretamente en el tema de la nutrición. En el tema de la nutrición, también en temas de la tecnología de fabricación de pienso y en todo ese paquete de medidas higiénicas que se deben poner en marcha en las instalaciones donde están los animales, esas especies ganaderas de las que buscamos productos de origen animal para la alimentación humana. Para alcanzar esas competencias específicas, se contemplan una serie de contenidos que tienen que ver con el conocimiento por parte del alumno de las necesidades nutritivas de las diferentes especies ganaderas. Un conocimiento del tipo de alimentos que se pueden utilizar, su característica y su composición nutritiva. Estos dos bloques son fundamentales, imprescindibles para pasar a una de las partes prácticas importantes de la asignatura, que es el cálculo de raciones. O sea, que no es otra cosa que determinar qué cantidad de cada alimento hay que suministrar a los animales para que cubran sus necesidades diarias y puedan ofertarnos esos productos que buscamos. Es un racionamiento, una parte práctica de la asignatura, que empezamos con un cálculo manual, que pasamos a utilizar el programa Excel para hacer un cálculo por programación lineal y que al final el alumno entra en el manejo de un programa informático especialmente diseñado para el racionamiento de especies rumeantes. También en esa asignatura se contemplan contenidos que tienen que ver con todo el proceso de fabricación de unos alimentos muy utilizados en alimentación animal, como son los pincos compuestos. Todo lo que es el control de calidad, no sólo de las materias primas iniciales, sino del producto final terminado. Se hace una revisión de toda la legislación aplicada a este proceso y se contempla una visita, todo esto se complementa con una visita a una fábrica de la isla. Existen unos alimentos importantísimos para la producción animal que son los alimentos conservados. En esta asignatura, entre los contenidos está el dar a conocer al alumno cómo es el proceso de conservación mediante el ensilado, mediante la edificación y también hacemos algunos ejercicios de dimensionado de diferentes tipos de silos. El pastoreo es una técnica alimentación de los sistemas extensivos y semi extensivos de producción animal y es importante planificar perfectamente ese pastoreo, planificarlo y controlarlo para evitar el deterioro de esas áreas donde esos animales se desarrollan y obtienen su alimentación. Dentro de ese bloque de contenidos, pues tenemos por supuesto todo lo que es la higiene animal, todo lo que es los residuos que se generan, qué tipo de residuos se generan y cómo gestionarlos correctamente. Y también se aborda todo ese paquete de medidas encaminadas a evitar que las enfermedades entran y se difundan dentro de las granjas y a su vez que salgan hacia el exterior y puedan entrar en otras instalaciones cercanas. Todo ese paquete de medidas que es lo que hoy se llama como bioseguridad. El resultado que vamos a obtener cuando el alumno curse esta asignatura va a tener la capacidad para resolver el racionamiento alimenticio de tanto de monogástricos como rubiantes y aves y también pues en diferentes sistemas de explotación. Adquiere la capacidad para abordar procesos de elaboración y control de calidad de los piensos compuestos y también a la capacidad para diseñar planes de seguridad sanitaria para los animales de granja, para esa denominada bioseguridad. Requerimientos, pues requerimientos consideramos importantes, o sea, el alumno que haga este máster pues tiene que tener previamente unos conocimientos en dos asignaturas que ahora mismo se contemplan dentro de lo que es el grado de ingeniería agrícola y medio rural, que es la base de la producción animal a que el alumno empieza a conocer desde el punto de vista anatómico y fisiológico el animal y también la asignatura de zootecnia ya enfocada directamente a todo lo que es el manejo de todas las producciones, bien producción de carne, de leche y conociendo cómo es la planificación productiva, qué tipo de edificaciones, instalaciones se requieren, qué tipo manejo alimenticio, principales enfermedades y como digo pues es fundamental que tenga estos conocimientos en estas materias para poder cursar esta asignatura que estamos presentando. Ya en el ejercicio profesional el ingeniero agrónomo pues puede trabajar en empresas ganaderas bien sean nacionales o multinacionales que están dedicadas a la producción de alimentos de origen animal y diseñando planes de alimentación, identificando, llevando a cabo todo lo que es el control de calidad de la alimentación, de los alimentos que se manejan o todo el tema de la bioseguridad. Vas a poder dirigir investigación relacionada con el campo de la alimentación del ganado. Y con esto termino la presentación de esta asignatura esperando que pues los alumnos comprendan mejor de qué va, qué contenido se contempla, qué competencias específicas se van a alcanzar y desde el punto de vista profesional dónde puede, qué trabajo puede desarrollar.